muy buenas a todos comunidad de elco vamos a sacar este tornillo roto de esta carcasa de motor vamos primero con un proceso de soldadura vamos a limpiar la superficie como está en una carcasa de aluminio puede tener sulfato del mismo aluminio óxido vamos a calentar levemente la superficie con el fin de que el óxido de aluminio pierda esa unión rompa el enlace ahora vamos a soldar una tuerca pero antes de soldar la tuerca vamos a soldar una arandela que tenga aproximadamente el diámetro del mismo tornillo voy a aplicar soldadura mic y ahora vamos a colocar una tuerca unos pequeños toques muy suaves sería bueno dejarlo reposar un poco el no tiene salida no tiene salida Y de esta manera hemos hecho la extracción de un tornillo roto con la técnica de la soldadura. Aquí lo importante con la técnica es que aseguramos que los filetes de rosca donde él trabaja quedan en perfecto estado. Queda el puesto de la rosca original. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!